Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos y todas y vamos a ver un vídeo que hace poco hice uno de errores comunes en inglés y dije, bueno, voy a hacer una listita de palabras que yo por mi experiencia me suelo ver muchas veces mal escritas, ¿no? Mispelled words, así que, bueno, el vídeo se llama palabras mal escritas, pero aquí están bien escritas, no os voy a enseñar a escribirla más porque ya os puedo montar un cacao horroroso. Aquí están bien escritas y vamos a empezar, sin más dilación, por coffee. Bueno, coffee es una palabra que me encuentro que a veces la gente se equivoca y para algunas cosas esta es regla, para otras ninguna. Escribirla, usarla, el inglés que se usa es el inglés que se retiene. Coffee, dos F y dos S. No tiene más, ni una F, ni una E, ni dos, ni una, ni una, ni dos. Dos y dos. La palabra disappointment, el error que me suelo encontrar es ponerle dos S, es siempre una. Pensad en disagree, this es un prefijo, tenemos un vídeo de prefijo y siempre va con una S. Disappointment lleva dos P. Pensad, por ejemplo, en appointment, que es una cita, esto siempre dos P, ¿eh? Y luego, bueno, NT, que es una cosa que vamos a ver por otro lado. Aquí he puesto dos para que comparéis, Dairy y Daily. Si yo digo diario, algo que ocurre a diario, a lo mejor podremos pensar que es Dairy, ¿no? Digo, wow, eso es con R, ¿no? Porque es a diario. Sin embargo, a diario es Daily y Dairy es Lácteo. En algunos frigoríficos, ya normalmente, por ejemplo, aquí suelen venir todas las puertas, las cositas que ponen por, miren, en español, ¿no? Pero en algunos todavía se ve Dairy, que es donde ponen los huevos, la leche, Dairy. Lácteo. Eso tiene que ver una palabra con la otra, ¿no? En Government, esta la he puesto, pues, también me la suelo ver mal, ¿no? Y bueno, lo que tenéis que tener en cuenta es que esta N está aquí. Hay gente que es Government, porque piensa en Gobierno, o le quita la M o le quita la N. Una de las dos le quita. Ten en cuenta que el verbo es Gobern, que es Gobernar, y luego está el sufijo Ment. Así que Government, cuidado con esa. Aquí he puesto Entertainment, entretenimiento, porque esta me la suele, la suelo ver a veces con una E aquí, ¿no? Entertainment suena E, y luego entretenimiento. Entonces a la gente no le cuadra eso de poner aquí una A y es con A. El verbo es Entertain, que es entretener. Y luego vuelve a subir, a salir el sufijo MENT. Width, anchura. Death, profundidad. Length, longitud. Estamos acostumbrados a palabras como Night, noche, que es G-H-T. Sin embargo, esta es G-H-T. T-H-T-H. Length, que en longitud es TH. Sin embargo, altura, height, es H-T. Cuidado con estas palabras, que quitándolas de altura, en estas que usamos para medir cosas, son con TH. Cuando vuelvo a repetir, lo típico es poner H-T, como Night, Good Night. Cuidado con esa. Continuous. El present continuous, ¿no? El presente continuo. Yo reconozco que alguna vez esta palabra, cuando la escribes ya mucho, ¿no? Pero al principio dice, ¿cómo es esto, cómo es esto? Pues, continuous. Que está mal hecho, ¿no? Evidentemente, pero es continuous. Pero, ojo, que al final es así. Una palabra que ya digo, mientras más las practiquéis, platiquéis, ¿no? Que eso sabréis lo que es. Mientras más las practiquéis, pues, más se os quedarán. Availability. Esta palabra tan rara. Que es disponibilidad. Que viene de available. Que es disponible, ¿no? Que sería hasta aquí con una elimna E. Bueno, simplemente vuelvo a ser lo mismo. Me la suelo ver con alumnos míos mal escritas y así es como se escribe. Yo creo que lo mejor es pronunciarla en inglés y miradla. Availability. Availability. Porque como empecéis a decir a bailar, he olvidado el español. Es verdad que yo lo he hecho aquí en Continuous. Pero no es un buen consejo, ¿eh? Porque al final puedes liar entre una y otra y es un caos. Bueno, ahí he puesto college y college. College es lo que, sobre todo en inglés americano, se llama a la unidad. Universidad, ¿no? The university college. Going to college. Y lleva dos L's y se acabó. ¿Por qué la pongo? Porque a veces me la veo con una U aquí. ¿No? Nosotros eso de la J y la E a veces le plantamos la U. Mientras que colleague es un compañero. Y veis como va distinto, ¿no? Totalmente distinta la palabra aunque se parezca, ¿no? Bueno, pasamos aquí y vamos a ver... Witch y witch. Bueno, que se pronuncia de igual, pero la pongo porque witch, que, cual, se usa mucho en un pronombre relativo. Me lo he visto así de veces, así de veces, sin esta H. Así que por favor, ponle la H. Y luego tenemos witch, que se escribe así, con T-C-H. Estas dos palabras, ¿no? Quiet y quiet. Bueno, quiet es tranquilo y quiet es bastante. De hecho, tenemos un vídeo dedicado a quiet. La palabra quiet. Quiet y rather. Entonces, cuidado con esto. No es quiet. Tranquilo. Quiet. Quiet, perdón. Quiet, quiet. Tenemos que hacer otro vídeo de palabras que se pronuncian mal. Q. Realmente, y esto lo ponía el otro día en una publicación, creo, en Facebook o en Instagram. La letra Q en inglés se dice Q. Y todo esto son cuatro letras que están mudas esperando una cola, que es lo que significa la palabra. Cola, línea, los americanos dicen más line. Pero es U. U, 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 U. Q, ¿no? Tema de adverbios. En los adverbios a veces le plantamos dos L a todos. En carefully está bien, en beautifully estaría bien. Pero, ¿por qué tiene happily? Y tenemos un vídeo de adverbios. ¿Por qué tiene una? Bueno, porque esto viene de happy. Es verdad que happy acaba en y, ¿no? Bueno, aquí se convierte en y latina. Pero happy no tiene L. Entonces, si hago el adverbio happy solo lleva una. Mientras que really viene de real. Real ya tiene una. Una más una, dos. ¿No? Careful tiene otra. Pues carefully, dos. Pero no le plantees a todos dos L, ¿no? Que hay algunos que no la llevamos. Address. La palabra address, que es dirección. Aunque como verbo es dirigirse a alguien. Dos D y dos S. Ya está. Dos D y dos S. La palabra agressive, agresivo. Aggression, agresión. Dos Gs y dos S. Y la palabra desperate, a veces veo desesperate, ¿no? Desesperada, ¿no? Y es desperate que es lo que significa. Así que cuidado con esa palabra. Como con esta, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Porque nosotros solemos, esta me la veo mucho escrita con NM, ¿no? Y es immediately, inmediatamente. Misspell, que es de lo que va este vídeo, de algo mal escrito, ¿no? Spell es de la ortografía. Y tenemos miss y la S de spell, ¿no? Miss es un prefijo que también significa hacer algo mal. Por ejemplo, misunderstand, malinterpretar. Entonces, bueno, tiene esta S aquí y esta S. Y dos L de spell. Y para terminar tenemos until y till. Los dos significan antes. Pero este until lleva una L porque a veces me lo caigo con dos. Así que, bueno, esto es todo un poco. Si tenéis más palabras que creáis que pueden añadirse a la lista, pues me lo ponéis en los comentarios y lo vemos. Y podemos hacer otro vídeo en el futuro. Así que nada, como siempre, muchas gracias por estar aquí. Recordatorio, si le dais a la campanita, cada vez que hago un vídeo os avisarán. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y everywhere. Así que nada, ven, hasta luego.